¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaré hablando de una de las dudas que he tenido por muchísimos años. ¿Cómo fue posible que Birkin llegara al tren al final de Resident Evil 2? ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos de Birkin? Justo en ese momento también llegaría Claire, que alcanzaría a subirse al tren. Exactamente en ese momento vemos como todo explota, por lo que podríamos deducir que Birkin luego del enfrentamiento con Claire quedaría incapacitado. Luego de esto pasamos a la cinemática en donde vemos que el tren va a una alta velocidad alejándose del laboratorio por los túneles. Pero luego los protagonistas sienten un ruido y van a comprobar el tren, y nos terminamos encontrando nuevamente a Birkin, el cual está por arte de magia nuevamente en el tren, lo cual nos deja con dudas. Si Birkin quedó en ese estado luego de la pelea con Claire y encima todo el laboratorio explotó, podríamos simplemente decir que en este caso ocurrió el típico cliché en donde el villano vuelve una vez más para enfrentarse a los héroes. Pero también podríamos dar un par de teorías para intentar justificar cómo llegó al tren. La primera sería que luego de enfrentarse a Claire, Birkin volviera a su estado G4 o como yo lo suelo llamar Birkin perro, y corriera hacia el tren. Pero como ya lo mencioné, no cuadra, ya que de por sí el laboratorio acaba de explotar y el tren encima va bastante rápido, por lo que sería muy improbable de que Birkin alcanzara el tren. Otra opción basada en algunas opiniones de fans las cuales obtuve al hacer un post sobre este tema en un grupo de re, es que Birkin se recupera de algún modo y llega de alguna manera random al tren, mientras que Leon y Claire huyen antes de la explosión. Pero la verdad, esto no tiene sentido, ya que Claire llega al tren segundos antes de la explosión luego de su batalla con Birkin, por lo que en ese momento Birkin estaría incapacitado o mutando. Otras personas decían que el piso del laboratorio en donde tuvimos la batalla con Birkin se rompía y Birkin caía directamente sobre el tren. Esto tampoco tiene sentido, ya que el tren se aleja por el túnel a una velocidad bastante alta, por lo que no tiene concordancia. Aquí un esquema bastante rapidín. Algo que también quiero mencionar como bonus y que obviamente no es canon, es algo que vemos en el mod de Origin of Species para Resident Evil 2. Al final de la historia tenemos una pequeña escena la cual podríamos usar para justificar el tema del cual estamos hablando. Esta es una escena en donde vemos un vial de Virus-G y luego vemos aparecer a Annette. ¿Annette? Cherry. Cuando vamos a comprobar este vial con Claire está vacío, por lo que el mod nos trata de decir que la criatura que nos ataca luego en el tren no es William, sino Annette. La cual se subió a la parte trasera del tren antes de que partiera. Lo cual tendría sentido, ya que al igual que William, Annette querría buscar a Cherry para crear descendencia por el Virus-G. Otra cosa que tampoco calzaría es el nivel de mutación que obtendría Annette, el cual es demasiado en comparación con William. Pero como saben, esto es solo un mod fan-made, pero la verdad es una justificación bastante sólida para el tema que tratamos hoy. Como lo dije al inicio, esta duda la tenía desde pequeño, así que me pareció bastante interesante hablar sobre este tema en un video y tratar de darle una solución razonable. Aunque yo creo que simplemente Capcom recurrió al típico cliché del villano volviendo una vez más, y lo aplicó con Birkin en el tren, ya que sinceramente es bastante difícil tratar de darle sentido. Y ustedes, ¿qué opinan de este tema? ¿Cómo creen que Birkin llegó al tren? Si el video les ha gustado no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.